Hola, bienvenidos a este tercer videotutorial para explicar el funcionamiento de autofirma. En este tercer video vamos a realizar cómo visualizar una firma. Abrimos autofirma. En archivo, ver firma, usaríamos sobre una de ellas y nos mostraría todos los datos. Otra opción es arrastrar el certificado a la ventana y ver fichero. En la pantalla con la información de firma podremos ver el resultado de la verificación parcial de la firma. Autofirma realiza una validación estructural de la firma, pero no valida la confianza de los certificados utilizados ni su estado de revocación. Para saber si una firma es completamente válida, utiliza una herramienta especializada, como es el caso de Valide. Vamos a probar con Valide, para que lo vean. Vamos a validar una firma. Seleccionamos archivo, seleccionamos una de ellas, escribimos el código y le damos a Validar. En este caso, la firma es inválida, o sea, no vale. Si fuese la firma correcta, nos mostraría el mensaje de firma correcta. Volvemos otra vez a Autofirma, para ver todos los datos. Formato de firma. Aquí vemos los datos de la firma. El formato de firma es un formato CADES. En caso de estar contenidos los datos de la propia firma, se dará la opción de extraerlos. En caso de no estar contenidos, se informará de ello y no podrá completarse el proceso de validación de la firma. Pulsamos sobre Datos firmados. Y aquí tenemos los datos firmados, donde podemos guardar en cualquier carpeta de nuestro escritorio. Árbol de firmantes. Listado de firmantes, desde el que se pueden obtener los certificados utilizados para firmar. Y se puede ver la fecha y hora a la que se realizó cada firma. Aquí lo podemos ver. El nombre del firmante y la fecha y la hora en la que se realizó la firma. También tenemos sellos de tiempo. En caso de que la firma incluya ese sellos de tiempo, existiría un apartado denominado sellos de tiempo, en el que aparecerían listados los certificados y fechas de los sellos de tiempo incrustados en la firma. Autofirma no genera sellos de tiempo. Esta es una información que se agrega posteriormente a la firma. Así que ninguna firma generada directamente con autofirma dispondrá de este apartado. Y esto es lo que es visualizar una firma. Visualizar los datos de ella. Muchas gracias. 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 Gracias.